Hola, aquí estoy de nuevo. Soy Antonio Fernández Coca, tu profesor. Tras aprender cómo comenzar a dibujar un edificio a través de sus volúmenes, sin detallar, sin atender a detalles, vamos a pasar al tema o tan reconocido como bloque 2. Aquí vamos a reforzar el concepto proporción. Ningún dibujo arquitectónico o no funciona correctamente si olvidamos realizar una correcta proporción. Además, reforzaremos esa mano tuya si vamos a aprender o reaprender cómo coger bien el lápiz, el cual también vamos a emplear para tomar la medida Z. ¿Qué es una medida Z? Pues algo muy importante cuando dibujas ahora. Te lo vamos a contar en el próximo tema. En él, aparte de saber más de por dónde nos viene la luz, cuando dibujamos, conoceremos la obra del arquitecto Álvaro Carnicero, que también es especialista en dibujo urbano. Y también conoceremos a Blas Peralta, ex alumno de la Universitat de Lesilles Baleares, de la misma materia que tú cursas ahora y que actualmente se especializa en levantamiento en 3D. Lo cual, no te creas, parte de una base de dibujo a mano alzada bastante importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!